Desde hace cuatro años, Celia batalla sola contra un cáncer de mama. Y su eterno amor, Paulino, con quien tenía casi 30 años de casada, murió repentinamente de un derrame cerebral, dejándola sola apenas ocho meses después de ser diagnosticada con un cáncer maligno. Me llaman Celia Esperanza Paniagua, tengo 62 años. Cuando a mí me dijeron que ya yo tenía cáncer, yo me puse mala, yo me puse con la presión alta. Yo le dije a la doctora que yo me iba a morir porque yo no tengo hijos, no tengo un hermano que me tienda las manos, que yo vivía de la misericordia del Señor. Que haga Él su voluntad, yo le pido a Él que no me dé cama, por favor, porque yo no tengo quien me limpie. Mi esposo se llamaba Primitivo Paulino. Mi esposo murió después que yo fui diagnosticada. Él se tiró ahí y se sentó en el mueble. Él más nunca habló. Duró ocho días en intensivo y a los ocho días que duró en intensivo murió. Bueno, si yo me mejoro, hablarle la verdad. Yo me gustaría valerme por mí misma, hacer cualquier cosa. Pero me gustaría ganarme mi mantención, ni que sea como sea. Yo le pido a todas ellas, todas las que tengan cáncer, que luchen, que no se dejen caer, que cuando más caidas se sientan, que le pidan al Señor que le dé fuerza, que luchen por sobrevivir como yo he sobrevivido. Usted ve, mis sueños, yo le digo la verdad. Yo no me siento cómoda aquí. Usted ve, por la misma forma que usted ve, las condiciones. Y después de eso ya usted sabe. Mire ese callejón como yo vivo, que a veces yo estoy mala. Han tenido que sacarme si está lloviendo. Tú ya usted sabe cómo es, que yo tengo que caminar, que por suerte, y obra del Espíritu Santo, no me ha caído en ese callejón. Por eso queremos ayudar. Estamos recaudando 162 mil pesos para cubrir todos los estudios que necesita, con el fin de que los médicos puedan determinar el curso del tratamiento que ahora debe llevar, y repararle el techo, las divisiones, puertas y el baño de su vivienda, con el fin de que pueda vivir más cómoda. ¿Nos ayudas? Adiós. Música Gracias por ver el video.